Y bueno, cuando la esposa o la mamá, cuando uno sale de casa, va a tomar la fiesta, ¿qué le dice a la esposa, qué le decimos a la mamá, a la mujer, qué le decimos? ¡No! ¡No! ¡No volveré! ¡No volveré! ¡El ritmo! ¡Rumbia! Cuando estuve a tu lado, te di mi vida, te ve que todo, toda mi ternura. No pudiste competerme, me preciabas mi amor, y riendo me soporto, así me haces daño. ¡El ritmo! Te pedí, a ti, te rogué, a ti, aún así competía. ¡Y ahora! Pues ahora me voy, si te me pides, no tendré nunca más a buscar en ti. ¡Cantamos José Luis! ¡Cantamos! ¡Vamos todos, todos! ¡O como dice Mercado Chimani! ¡A que te sigas cuando el silencio llore, aunque te quieras tanto, no dorme, no! ¡Ahí va, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Muevanse! 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 ¡Muevanse con Maroyú! ¡Vamos marcando el pasito, el pasito de Maroyú, como dice! ¡Vamos ahora! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Maroyú! ¡Maroyú! ¡Arriba! Yo tengo un tonto tu desprecio de amor, nunca fallé, seguí soportando, porque te amabas Poco a poco el sufrimiento fui cambiando a lente con, quitándome la fuerza para alejarme Como dijo, te pedí a ti, te lo que a ti, aún así no me diría Y ahora, pues ahora me voy, de que me pides no me crees, nunca más a buscar en ti Andamos todos, andamos Aunque me quiera el alma, aunque te siga amando, aunque yo muera por ti, no me crees Aunque te siga amando, el silencio llore, aunque te quiera tanto, no me crees Aunque me duele el alma, aunque te siga amando, aunque yo muera por ti, no me crees Como dice la paz Aunque te siga amando, el silencio llore, aunque te quiera tanto, no me crees Arriba las palmas, palmas arriba, 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 arriba ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Muevanse con Manojo! ¡Muevanse! 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 ¡Suscríbete al canal!